El Banleario de Villavieja Estamos en el Banleario de Villavieja. Este es uno de los primeros banlearios que se fundó en Villavieja en el año 1784. Antiguamente en la población existían 11 establecimientos termales. Tras la posguerra se agruparon y quedaron 6. Y actualmente únicamente queda este que está restaurado. La última reforma la hemos realizado en el 99 de este año. En la reforma se ha dotado de nuevos salones y nuevos centros termales. Dando más espacio y más amplitud a los servicios. Respetando en la medida de lo posible la característica del balneario. Y dándole el aire que continúa teniendo de un establecimiento del siglo XIX. Tenemos el salón de recepción. El balneario, el centro termal, permanece abierto todo el año. ¿No te sabéis poderse montar para disfrutar de los balnearios? No, no. Se puede venir en cualquier momento del día y en cualquier momento del año a disfrutar de las aguas termales y beneficiarse de lo que... Vamos a seguir visitando los baños termales. En el balneario disponemos de diferentes técnicas como aerosoles de agua termal para las aburrías respiratorias. Disponemos de baños de hidromasaje. Las aguas, su composición es bicarbonato sulfatadas sódicas. Y están especialmente indicadas para artrosis, artritis, reuma asiática, retracciones tendinosas, parálisis parciales, catarros, bronquitis, enfermedades de al aparato digestivo, trastornos funcionales de la mujer, celulitis, en fin, para una infinidad de enfermedades. Siempre, repito, se recomienda la visita médica, puesto que es nuestra médico especialista la que recomendará, dependiendo de cada enfermedad, el tratamiento que se deba tomar. La temperatura del agua emergente del pozo es a 40 grados centígrados. Es el único balneario de la comunidad valenciana que no necesita ningún tipo de calentamiento de aguas ni demás, puesto que salen del pozo a esa temperatura y directamente del pozo pasan a las bañeras. Es totalmente natural, ¿no? Bien, comentar que los precios de estancia en el balneario, al contrario de lo que piensa la mayoría de gente, la estancia en un balneario no es excesivamente cara. Actualmente, el precio de estancia en habitación doble, pensión completa y dos técnicas de tratamiento, está sobre las 8.000 pesetas por persona y día. También estamos incluidos en programas del IMSERSO y del termalismo valenciano, al cual los mayores de 65 años o cualquier titular de pensión puede acceder dirigiéndose a los servicios sociales de su población. Se hace la solicitud y estos programas subvencionan la estancia hasta un 50% del precio de ella. También se pueden tomar, como he dicho antes, baños sin necesidad de hospedarse en el hotel y los precios oscilan entre las 1.500 y las 3.000 pesetas diarias, dependiendo del tratamiento que se adopte. ¡Gracias!